Esta es la quebrada de los Mendoza, miren. Estoy teniendo miedo a caerse por aquí. Esta aliso. Cuando vengamos agarramos más de estas cosas que a mí me gustan. Dice guaniquil. Cuando están maduros. Cuando están maduros. Cuando están maduros. Escova. 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 En el otro lado. Escova. La vieja Throwing de Melza del SONE, escova. Escova. La vieja. Y escova. Esta escova. Hay que cortar Culampo con humita. Hay que cortar Culampo con humita. para aquí miren como corre el agua aquí jabonito aquí para venir a una casita este es el culantro que me encanta a mí para los brujoles, mirad mirad, que rico que huele mirad, que rico que huele con los chelitos de aquí, es rico esta coladita con agua, con culantro unos brujolitos, chelitos quedan con las propiedades de mi abuelo el finado, Moncho Solís même né. . Y ya está. 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 Y ya está.